Oye, vamos con Adela Noriega. Fíjate que es muy peculiar. Bueno, Adela Noriega lleva catorce años desaparecida. ¿Qué pensó eso en un país como México? Pues es que lo es, así. En el medio del espectáculo no aparece, no hay nada, no hay un... Mira, no hay una cuenta de redes sociales estando en un mundo de redes sociales. De repente, Carla Estrada dice que platicó con ella. Aquí alguien habló con ella por teléfono. Alicia Machado dice que vive en Miami. Y a veces decimos, a lo mejor están en ácidos. Gustavo Adolfo dice que vive en Polanco, en la Ciudad de México. Ajá. La última vez fue vista de compras como, pues sí, hace como catorce años. Esa foto, ¿cómo le han sacado provecho? Cuando va con unas bolsas. Sí. Le han sacado provecho. La bolsa de Coppel y la de... Y de Salinas y Rocha, que ya no existe. Y la de Gualdos, ¿cómo se llama la otra tienda? Blanco y negro, se llama en Obregón. Ándale. No sé si todavía existe. Pero esa foto la utilizan. Ay, Adela Noriega apareció de compras. Y ponen la foto como si fuera reciente. Y es de hace quince años. Exactamente. Y luego han hecho muchos fotomontajes. Sí, la ponen de viejita, desfigurada. Ajá, desfigurada. Con canas. Han hecho cuentas fake. Han hecho cuentas fake también. ¿Tú crees que Adela Noriega va a estar así de fea? A ver, mira, a ver, vamos. Resulta que hay un diario, ¿no? Ajá. La tribuna. La tribuna de mi tierra. Ajá. Saludos a la tribuna. Pero en ese diario hicieron una nota donde ponen que Adela Noriega está desfigurada. Vamos, cabrón. Ajá. Que entró al cirujano plástico y ya salió mal. ¿Quién fue? Pues quién sabe. La mandó Alfredo Palacios con su cirujano. Pues no sé. No sé, no sé. Te va a venir a jalar las patas Alfredo Palacios por andar de majadero que dio un do. Que por cierto. Entonces, bueno, total que entonces Adela Noriega, dicen ahí, ah, bueno, qué desfigurada. Luego hubo rumores de que le dio cáncer. Ese sí, ese sí nosotros lo desmentimos gracias a una fan que tiene contacto con la hermana de Adela, con Reina. Reina Noriega. Ajá. Entonces, ese sí lo desmentimos nosotros. Luego decían que se casó que con Jorge Da Silva. ¿Quién es Jorge Da Silva? Pues un actor que tampoco lo encontramos. Ah, ok. Sí. También anda desaparecido. Ajá. Y luego está esta versión de que le habló para darle el pésame cuando murió Mati Huitrón a Carla Estrada, ¿no? Cuando murió su mamá. Sí. Pero, y luego le dijo, ah, luego nos vamos a comer al Starbucks y nunca más. Pues que en el Starbucks nomás es para tomar café, no para comer. Ay, claro que hay comida, como se ve que nunca vas, baldilludo. Pues que no me gusta el café. Pues nunca ha sido, hay sándwich, hay pasteles. Ay, qué comidota, eh. Pues es comida, es comida. Bueno, vamos a suponer que es comida. Mucho jodín come ahí. Y entonces, todos estos rumores de Adela Noriega. ¿Cuál será la verdad? Pues quién sabe. Estará desfigurada. No creo que esté desfigurada. Estará casada. Casada seguramente, pues ya está en edad, ¿no? Ay, ¿cómo que? Pues hay muchas mujeres que no se casan. Bueno, pero Adela es de la vieja guardia. Ay, ¿qué tiene que ser de la vieja guardia? ¿Tú crees que? Jesús. Se ha casado en todas las novelas, no se va a casar en la vida real. Dicen que algo con el expresidente Salinas, ¿no? Que hasta tiene un hijo y no sé qué. Ese también es una de las versiones. Que la tiene como reina en quién sabe qué país. Yo pienso que Adela sigue hermosa, dice Rosy. Claro. ¿Tú crees que Adela va a ser fea alguna vez en su vida? No, jamás. A ver, por eso tenemos la encuesta. Ah, la encuesta dice, por lo que nos importa de Adela son las telenovelas, ¿no? ¿Crees que Amor Real es la mejor telenovela de Adela Noriega? El 70% dice que sí y el 30% dice que no. Más de 1.500 votos. ¿Tú crees que sí es la mejor Adela, Amor Real? Yo no he visto esa novela. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Sí, a mí María Chabela no me gustaba. No, a mí la que me gustó mucho fue el privilegio de Adela. A ver, vamos por partes. Quinceañera. No. Ajá. María Chabela. No. ¿El privilegio? Sí, el privilegio de Amor, sí. ¿El manantial? Más o menos. ¿A Amor Real? No lo he visto. ¿Y fuego en la sangre? Ah, no, no, el privilegio. Me quedo con el privilegio. A ver, pero espérate, mira, agárrate. Ahorita ya me están mandando información, espérense, porque esto se va a descontrolar. Agárrense de donde se tengan que agarrar. Si están en la estufa, no se agarren de la estufa, no sean tontos. A ver, Adela, mientras todo esto sucede, de que si está acá, pero que si está allá, pero que súbele, que bájale, que desfigurada, pero que quemada, pero que nada. No manches con el rating de Amor Real. Me está llegando la audiencia aquí, mira, hasta me quemó, porque está caliente. Es del viernes. Rating de la televisión de paga, primer lugar en toda la televisión, ganándole a las películas, ganándole a todo mundo. Amor Real. Amor Real con doscientos setenta y tres puntos. No más. Es muchísimo el rating. Hay programas, Jesús, películas así de blockbuster, que no llegan ni a treinta puntos. Segundo lugar, Amor Real. En el otro horario, con ciento cincuenta y un puntos. Tercer lugar, La Gata, porque fue su final. Cuarto lugar, La Que No Podía Amar. Luego, Mi Marido Tiene Familia y La Fea Más Bella. Y por si fuera poco, en el lugar número nueve, Quinceañera. También de Adela. La cereza del pastel, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, ella puede, ¿cuántas regalías no le llegarán, no? Pues sí, yo creo que sí le llegaba un billete. A ver, aquí. Como Fernando Colunga, ¿no? También, aquí ya me está diciendo alguien de toda mi entera confianza, me dice, con Jorge Da Silva o De Silva, como le llaman, descartado. Descartado. Me dice, él está desaparecido por otra cosa, al rato me lo va a contar. Desfigurada también descartado, ¿no manches? A ver, tribuna, ahora sí se la bañaron. Sí, sí, sí. Son de mi tierra y qué orgullo, pero se la bañaron. Ahora, en la mañana te voy a contar. Estaba yo platicando con otro amigo, uno que es amiguero. Entonces, está platicando con un amigo que es muy importante en la industria, no les voy a decir el nombre, Fadi Yudos. Y entonces, está platicando con él y me dice, pero a ver, me dice, ¿por qué crees que no regresa Adela? Para las cochinadas de telenovelas que están haciendo. Pues es que, es cierto, ¿dónde la ponemos? A ver, en la herencia. En la herencia. Horrorosa novela. Horrible. Claro que Adela es la... Mujer de nadie. Le llega el libreto y se muere la risa. Mujer de nadie. Mujer de... No. Ahorridísima. O sea, le llega el libreto y se duerme. Aparte, no va a ser un remake de Yadira Carrillo, su competencia. No, 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 no. Igual Lucerito. Lucerito tampoco regresa, pues porque no le han llegado las historias correctas, le llegan puras historias feas, ¿no? El día que digan, vamos a hacer esta súper historia, súper cuidada, vanguardista. Ah, déjenme les contamos, este, que no está, no es para este canal, pero, o sea, a mí me vale. Vale, vimos Madre. ¿Te acuerdas que empezamos a ver Madre? Ah, sí, la turca, ¿no? Qué historia, Jesús. Qué chula de novela. Qué protagonistas, qué cosa. Yo, ah, ya, mira, ya está, taquicardia me va a dar. En serio. Sí, está muy buena. Qué buena está. De veras, es turca. Está increíble, está en VIX. Una historia así maravillosa, a lo mejor la convences. A lo mejor sí. Pues sí, pero pues si le mandas el de Corazón Guerrero y el de Corazón Guerrero y el de vuelvo a decir Adela Norega. Exacto, así de jajajaja. Pero aparte pues con seguramente lo que le quieren pagar, no, mi Adela, si la quieren convencer. Adela. Una del maleficio, una cosa así, ¿no? Pero bien escrita, bien adaptada, que le aseguren que eso no va a hacer una porquería al capítulo 40. Que se les va a caer, como le pasó con la esposa virgen, ¿no? Exacto. Y luego, por ejemplo, de las mejores que están ahorita son las de vencer. Pero es que Adela o Lucero no tienen por qué compartir. Igual que la Queen jamás va a compartir. No van a compartir. Protagónico, pues por eso no, güey. Son reinas. Verónica, Lucía, todas ellas son reinas. Silvia Navarro, son reinas. Perdónenme, merecen darles la mejor historia a ellas. No a cuatro, a ellas. ¿No? Sí, pues por ejemplo, en La Fuego en la Sangre compartía con otras dos, pero la mera mera. Era ella. Era la prota prota, ¿no? Las otras dos eran ahí como que medio desdibujadas. Pues sí. Rebeca Ruiz dice que la tienda blanco y negro todavía existe. Ah, miren Obregón, mi tierra. Qué bonito. En el mero centro de Ciudad Obregón. María de Los Ángeles Fritz. Hola. Nos manda un superchat y un arcoíris así de la comunidad. Qué bonito, qué bonito. Y es la que me regaló mi abanico. Y la de Los Ángeles Fritz. La esposa virgen se te olvidó. Oye, agradecele a María de Los Ángeles Fritz que hoy tuviste licuado. Ya lo dije hace ratito, gracias a mi licuadora de María de Los Ángeles. Hice mi licuado de frutas rojas.